Hola, bienvenido a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comenzamos, como todos los días, un nuevo encuentro con Maipú Informa TV. Más noticias en 15 minutos. Se vivió otra fecha de alta calidad en el ciclo Maipú en concierto, con la presentación de la gran artista La Bruja Salguero. Con un repertorio amplio de música folclórica, la cantora junto con su grupo de excelentes músicos, pasó por el ciclo que organiza Cultura del Municipio. Estuvimos en la actuación de La Bruja y aquí les dejamos parte del concierto para que puedan disfrutar del extraordinario espectáculo. ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés! Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Maipú Te Quiero Limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Deporte sigue presentando una intensa agenda de actividades en lo que va del 2014. Estuvimos con Nahuel Laportilla y nos cuenta los detalles. Bueno, este fin de semana tuvimos lo que es la competencia, el domingo que se hizo la liga de básquet femenino, donde a cargo del profesor Agustín Galetti, bueno, estuvimos con la competencia de una nueva fecha en todas sus categorías. Aclaramos que las categorías de menores de 10, 12 años simplemente hacen una competencia, hacen un encuentro, porque el objetivo es que se preparen para el día de mañana para lo que pueda ser una competencia y lo que sería algo sistemático para que puedan mejorar su nivel. El sábado tuvimos una competencia, un amistoso de vole y femenino a cargo de los profesores Jorge Duboy y Leandro Pagliero, que se hizo en el polideportivo. Bueno, el objetivo es que vino a Punto Sur y lo lindo de todo esto es que un ex alumno que está estudiando educación física, que es Lautaro Morachi, está a cargo de este equipo de Punto Sur y bueno, pudimos juntarnos y con que nuestros pares pudieran competir. Al mismo tiempo, este sábado estaban compitiendo lo que es la liga de handball a cargo de los profesores Julio Togni y Gastón Bugallo y cabe destacar que este lunes viajan a Trelew, al nacional que se va a realizar en esta ciudad y bueno, esperemos que más allá de los resultados tengan una linda semana y puedan conocer otra parte de lo que es la Argentina y que puedan disfrutar. Estamos, bueno, ya hemos comenzado con lo que es la etapa de eliminatoria, la etapa local. La semana pasada se hizo lo que es el voley y el beach voley a cargo de los profesores Jorge Duboy y Leandro Pagliero y Sebastián Sosa y hoy se está jugando en Madriaga lo que es el tenis de mesa, donde fue un representante de Santo Domingo a cargo del profesor Sebastián Sosa y el próximo martes se va a jugar la eliminatoria de futsal en el Club Niubri. Así que también le quiero agradecer al Club Niubri por prestarnos estas instalaciones y también al CEF que está a cargo de dicho lugar para que nosotros podamos acceder y tener una eliminatoria como debe ser. El que clasifica de esta etapa local va al regional. En el regional cabe destacar que somos la región 18 y hay 11 representantes. El ganador de estos 11 representantes juega una final con el ganador de la región 19, que son 7 representantes. La región 19 corresponde a lo que es Miramar, Olavarría, Mar del Plata. Y el ganador se va a la final provincial que se va a realizar el 14 de octubre. Un buen dato de la final provincial es que hay varios equipos, hay varias categorías que si clasifican, a los 10 días van a estar jugando los Juegos Nacionales Evita que se van a realizar también en la ciudad de Mar del Plata. Así que Maipú tiene también varias esperanzas. Primero, obvio que estamos jugando la etapa local y municipal y regional, pero bueno, tenemos la esperanza de que varios equipos puedan llegar a estas instancias porque tenemos buenos recursos para poder llegar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.